Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal Krijev Animal. Hoy mis amigos conoceremos a un gigante representante del concurso de trineo y can excelente para soportar los climas más fríos en todo el mundo. Hoy en día mucha gente los adopta sin medir las necesidades y lugares que estos requieren, a pesar de que son una raza que sobresalen como perros de rescate y traslado, no tienen conciencia al adoptar esta raza. Ya sin más que decir con ustedes, el gran Alaska Malamud. Conozcamos la historia de esta raza. Este can es uno de los más antiguos y admirados perros de trineo del Ártico. Estos potentes animales de trabajo son originarios de las regiones norteñas del continente norteamericano y fueron criados primeramente por la tribu Inuit a finales del siglo XIX. Estos perros fueron usados originalmente para el arrastre de pesados trineos durante largas travesías y en condiciones en extremo provocado por el invierno polar. La raza deriva de su nombre de un grupo distintivo de esquimales, conocidos por entonces como Malamuds. Se piensa que esta tribu Inuit tuvo su primer asentamiento a lo largo de la costa Kotzebouzont, situada en la parte norte del occidente de Alaska. La supervivencia de los pueblos esquimales de entonces dependía de una gran medida de perros, quienes eran utilizados para arrastrar alimentos, provisiones y otras pertenencias imprescindibles. Muchos historiadores sinófilos están convencidos que el Alaska Malamud está emparentado con otras razas del Ártico, como el Siberian Husky, Samoyedo y otros perros esquimales similares de Groenlandia y de la Península de Labrador. Al igual que al resto de sus parientes caninos, la raza era apreciada por sus cualidades para sobrevivir bajo las crudas condiciones con una mínima cantidad de alimento. Estos perros eran famosos por su belleza y por su característica de fuerza y resistencia, que hacían de ellos óptimos elementos para el tiro. Eran en general más grandes y potentes, por lo que los demás perros nórdicos, con aspecto similar al lobo, estos eran muy sobresalientes y llevaban las colas encima del dorso. Testigos de la época cuentan que entre 1870 y 1880 aproximadamente, los caribúes, por razones inexplicables, cambiaron sus habituales recorridos migratorios quitándoles así a las tribus Malamud una importante fuente de sustento. En estas condiciones, las familias ya no podían permitirse mantener grupos de perros como anteriormente lo hacían y llegaron al punto de sólo quedarse con dos o tres ejemplares por familia. Continuemos ahora con las características del gran Alaska Malamud. Altura a la cruz, de 60 a 63 centímetros como máximo en machos y hembras. El peso está entre los 30 y 33 kilogramos en hembras y de 31 a 36 kilogramos en machos. Los colores aceptados, parda o variante del gris claro negro, con blanco en el vientre. El promedio de vida de 10 a 12 años, el carácter es afectuoso e independiente, la relación con los niños es tolerante, la relación con otros perros es dominante con los de su mismo sexo. Aptitudes de esta raza, este es un perro de trineo y de compañía. Necesidades del espacio, necesita de espacios amplios o por lo menos un jardín y de paseos diarios. Alimentación del gran Alaska Malamud, oscila de los 500 a 600 gramos diarios de alimento completo seco. El tipo de arreglo, cepillados diarios, el costo y mantenimiento es muy elevado. Ahora mis amigos, sabremos los rasgos generales para detectar a esta raza. El Alaska Malamud es un perro constituido muy compacto, con unas extremidades potentes y de sólida osamenta. Tiene las orejas pequeñas, triangulares y levantadas, aunque a veces se doblan y se las pegan en el cráneo. La cola es curvada por encima de la espalda, pero cuando trabaja lo suele mantener caída. El pelaje exterior es grueso y áspero y el su pelo tiene que ser denso, aceitoso y hasta lanoso. En la mayoría de los ejemplares, las patas tienen que ser simétricas tanto posteriores como superiores. El pelaje que los rodea siempre tienen que ser de color blanco, manteniendo una simetría recta tanto posterior como delanteros. El resto del cuerpo puede variar desde el gris hasta el negro y el rojo. Ahora mis amigos, conozcamos el carácter de esta raza. No lo parece, pero el Alaska Malamud es un perro dócil, sociable y muy cariñoso. Especialmente con sus dueños e incluso con desconocidos. Es muy importante que el Alaska Malamud tenga como dueño a alguien experimentado y que se haya informado sobre las características de este can. Este es un perro inteligente, independiente y que no acepta órdenes solo por el hecho de alimentarlos. Busca normalmente esta raza más a un líder que a un amigo. Este tiene que ser responsable y coherente. Por lo general, el Alaska Malamud es muy juguetón, fiel a su amo y protector hacia los pequeños del hogar. Aunque en realidad no es un perro de protección en sí mismo. Es cierto, sí, que nos va a servir como un perro de vigilancia, pero acompañado de una buena socialización y una dosis de adiestramiento para que este sea equilibrado. Debido a su alto potencial de aprendizaje, con los niños este va a ser un can tolerante y paciente. Aunque cuando es cachorro es importante mantenernos atentos porque no controla su fuerza y podría causar daños a nuestros pequeños. Ahora, hablemos sobre la salud de esta raza. El Alaska Malamud es una raza ciertamente bastante sana y muy resistente. Y aunque no es propenso a sufrir enfermedades, las más comunes que los afectan son la displasia de cadera, los golpes de calor con temperaturas muy elevadas y la insuficiencia renal. Por otro lado, sabremos los cuidados específicos muy importantes que tienes que tener en cuenta al adquirir esta raza. El Alaska Malamud requiere de un ejercicio diario. Este ejercicio no necesita ser extremo, pero por lo menos debe ser moderado. Se debe tener mucho cuidado de evitar los golpes de calor cuando se ejercita al Malamud en un lugar de un clima cálido. Esta raza no necesita de baños frecuentes, pero sí necesita de un cepillado diario. Dependiendo del clima, el Malamud puede perder mucho pelo, por lo que es recomendable cepillarlo dos veces al día, humedeciendo ligeramente el pelaje superior para facilitar esta tarea. Así culminamos con un Kang, representante de los gigantes del tipo Speed. Es común que esta raza sea confundida con el Siberian Husky, pero su tamaño gigante lo hace único en todo el mundo canino. Sé muy responsable al adquirir esta raza y al clima donde tú lo vayas a tener. Sé que te gustó mi video, ya sabes. Dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios. Gracias, suscríbete y ahí comparte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!